Cuéntame sigue rodeada de incertidumbre. La ficción está en una pausa y nadie sabe cuándo se termina. La productora no sabe si culminará la historia así como está o si le dedicará más episodios y puede que esas dudas se potenciaran luego de las incendiarias declaraciones de Immanuel Arias aquel día en que aseguró que haber sido parte del proyecto fue lo peor que le pasó en términos profesionales. Desde entonces, Daniel Arias está en el centro de atención. Mientras las decisiones llegan, el tiempo pasa y eso quiere decir que el elenco comienza a envejecer. Lamentablemente, el actor protagonista no es la excepción y hay quienes creen que ese pequeño detalle podría impactar en el desarrollo de la trama. La jubilación está a la vuelta de la esquina para Immanuel y eso hace que cada vez suene con más fuerza el nombre de su hijo quien ya ha demostrado que tiene todas las intenciones de dedicarse a la interpretación. El parecido físico es innegable. Daniel Arias es igual a su padre cuando era joven y esa es una frase que escucha a menudo, de modo que ya no lo sorprende. Su madre es Pastora Vega, otra actriz de talla internacional, aunque por ella no le preguntan con tanta frecuencia dado que su perfil es más bajo que el de su ex marido. Todavía, el joven no se ha desempeñado en una ficción tan representativa como Cuéntame pero quizás eso es solo cuestión de tiempo. Según ha informado el Nacional mediante un testimonio del pasado, Daniel Arias lleva mucho tiempo dedicándose a la interpretación mediante proyectos personales. Pero un buen día alguien del ambiente vio su trabajo, lo invitó a ser parte de un casting y fue cuando se vio en el set de grabación que todas sus dudas se disiparon. Desde entonces solo se enfrenta al difícil trabajo de evitar el agobio por las comparaciones con Immanuel Arias. Todavía no está claro qué sucederá con la telenovela más longeva de la historia española pero sí parece haber claridad en relación al futuro del hijo de uno de los protagonistas. Daniel Arias se consolida poco a poco como una de las grandes estrellas de la televisión que viene mientras su progenitor sin querer o queriéndole cede espacios. Ahora a él le tocará demostrar que el sitio se lo gana por mérito propio y no por las bonanzas heredadas. Immanuel Arias es uno de los actores nacionales reconocidos a nivel internacional. No obstante, su prestigio se vio empañado por el supuesto fraude fiscal que cometió con sus ganancias de Cuéntame.